hola que tal muchas gracias por visitar el canal bienvenidos una vez más a chala tv buenos señores y margarita cedeño quien aspira a la presidencia de la república por el partido de la liberación dominicana le manda fuerte rafagazo a luis abinader dice que este gobierno le ha robado la esperanza y la alegría a los dominicanos así es señores la ex vicepresidenta de la república margarita cedeño dijo que el gobierno le ha robado la esperanza y la alegría a los dominicanos con la implementación de políticas públicas erradas las cuales han disminuido la calidad de vida de la gente y han incrementado la pobreza la miembro del comité político del partido de la liberación dominicana se expresó así durante una visita a los sectores de manganagua y los restauradores en la capital donde recibió el apoyo de la diputada yaqueline ortiz y su equipo así como de importantes dirigentes de esa organización política de la circunscripción número uno el pld no tiene comparación en este país nadie ha hecho tanto por la república dominicana como lo ha hecho el partido de la liberación dominicana margarita cedeño reprochó que el gobierno le propusiera un cambio al pueblo dominicano pero a su entender el cambio ha resultado en reversa ya que lo que éste ha demostrado a un año de gestión es ser un gobierno malo que ha traído pobreza exclusión y falta de oportunidades razón por la que aseguró el pld volverá al poder en el 2024 vamos a trabajar por el país porque la gente no se merece el gobierno que tiene nosotros supimos desde el principio que éste iba a ser un gobierno malo por eso haremos el mejor gobierno que ha pasado por la república dominicana a partir del 2024 de la mano de ustedes bajo la ejida del partido de la liberación dominicana sostuvo margarita cedeño recordó que gracias a la prevención del gobierno del pld se pudo proteger a un millón y medio de dominicanos con la llegada de la pandemia a través de los programas sociales que se implementaron para garantizar alimentación y protección del empleo trabajaremos por todos y para todas para hombres y mujeres jóvenes y adultos mayores para la protección de los niños el medio ambiente por la economía y la estabilidad económica por el crecimiento del producto interno bruto por el crecimiento de la república dominicana trabajaremos por el orden la institucionalidad y por los dominicanos y dominicanas que merecen volver a ser felices y volver a tener esperanza para sentirse motivados dijo margarita cedeño perdimos las elecciones pasadas porque yo siento que la gente se cansó de bienestar era necesario que esto pasara porque nosotros estamos escuchando el clamor de la gente y sabemos de la escasez de las carencias a que están sometidos a la falta de empleo la falta de alimento la falta de trabajo en general la carestía de los precios entre otras muchas cosas y no me hablen y no me hablen que todo se debe a la pandemia porque yo también dirigí cerca de seis meses del país cuando comenzó la pandemia en sus tiempos más difíciles la dirigente del pld sostuvo también un encuentro con jóvenes estudiantes y emprendedores de la comunidad donde escuchó sus inquietudes y necesidades que piensan de estas contundentes palabras de la ex vicepresidenta margarita cedeño sobre el gobierno de luis abinader el cual lo ha tildado de ser un gobierno malo y que por esta razón el pld volverá al poder en el 2024 asegurando que será el mejor gobierno que tendrá la república dominicana pero hay que recordarles a la sociedad dominicana que si el prm lo hace mal el pld no puede ser la única opción de gobierno ya que pondría en peligro lo que hasta ahora ha logrado la justicia independiente y volvería la impunidad la fuerte corrupción las botellas y estoy más que seguro que todos los sometidos por corrupción dígase el hermano de danilo yana line entre otros imputados quedarían absueltos si una vez más llegara a ganar el pld si se dan cuenta ellos sólo se enfocan en hablar de comida nunca hablan de enfrentar la corrupción simplemente porque el pld es la corrupción ahora los dejo con este videíto de lo desesperada que estaba la gente en medio de la pandemia cuando aún danilo medina era quien dirigía el país muy contrario a lo que dice margarita sedeño que aún se cree que los dominicanos seguimos siendo idiotas danilo medina porque él quiere copiar los otros países pero que haga lo que hizo don altron que mandó casa por casa la comida y le dio dinero en efectivo a los moradores de este país él tiene a uno pasando hambre y necesidad es lo que está buscando que uno se ponga a romper los almacenes para después mandar a uno la policía abusador mire yo tengo niños chiquitos que bebe leche y se pone pamper y un esposo que es maestro constructor y no puede trabajar porque él todo lo tiene cerrado que deje mejor que el virus se coma uno que se muera uno con el virus y no del hambre como él está matando la humanidad abusador danilo medina todo tuyo habla 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 no habito aquí a mi güey no habita la primera compra que han llevado dice casa por casa hablador mentiroso abusador eso lo que tú eres recuerda que tu opinión es muy importante para este canal como siempre comenta suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita de las notificaciones para que te mantengas informado muchas gracias y hasta un próximo vídeo no sabíamos cómo se iba a tratar esa enfermedad la gente estaba asustada y al pld le tocó conducir a la república dominicana en medio de una enfermedad hasta entonces desconocida y yo recuerdo a mucha gente que se me acercó y me dijo danilo yo estoy mejor ahora que antes de la pandemia y yo le dije y por qué mi nevera y mi despensa están repletas de alimentos no se le acababan los alimentos a una familia cuando ya le estaban tocando la puerta de noche para entregarle más alimento a esa familia para que nadie pasara hambre pero si si eso como si eso fuera poco cuando yo me fui había creado el programa quédate en casa había creado el programa para ti había creado el programa fase 1 y base 2 y le entregaba entre 5 y 8 mil pesos a 2 millones 500 mil familias en la república dominicana entonces no podía haber hambre en el país porque yo me ocupe personalmente de que nadie pasara hambre mientras estaba encerrado en su casa eso es un partido que trabaja por la gente para la gente y con la gente y eso será lo que volverá a ser el pld desde la presidencia de la república y Gracias por ver el video.